¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Ar Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos el apiciano a flor de Plantas vs Zombies Bueno, comencemos Lo primero que voy a dibujar de esta planta va a ser como la ceja Entonces vamos a hacer solamente una ceja, está unida Como ven, esta parte de acá me queda un poco más alta que la de la derecha Y luego vamos a hacer los ojos en medio de este hueco que hicimos Vamos a hacer los ojos, vamos a hacer los círculos dentro Vamos a pintarlos Y ahora vamos a dibujar la boca Bueno, esta planta vive como de mal geniato ahora Entonces, como ven, la boca está haciendo el gesto hacia abajo Como, bueno, de esta forma Vamos a hacer la arruga, una arruga en la frente Más o menos como siguiendo la misma curva de la ceja Vamos ahora a continuar dibujando la parte de arriba de la planta, o sea, la cabeza Esta planta parece como una pera, un pimentón, ¿no? Entonces, bueno, la vamos a dibujar de esta forma Aquí arriba dejamos estos como tres espacios Acá abajo la vamos a dejar un poco más ancha Y acá abajo le haríamos como unos cuatro Como unos cuatro espacios Como ya les comenté, es parecido a un pimentón Vamos a hacerle algunos rasgos También le llevamos una arruga debajo de la boca También tiene como, no sé, como lunares Como granos Y acá en la parte de arriba Haríamos, pues, la parte del tallo, bueno Donde la sacaron, ¿no? Vamos a agregar también una línea por este lado Y listo Bueno, amigos, espero les haya gustado este video No olviden regalarme un like Compartir este video con todos los amigos Si tienen algún comentario De que otra planta de plantas versus zombies Desean que realicen un próximo video No olviden dejarlo En los comentarios en la parte de abajo Si desean, pueden seguirme en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Bueno, en estas redes sociales Me pueden enviar sus trabajos, sus dibujos Yo con gusto los estaré revisando Y luego los publicaré en mi galería de dibujos No siendo más, yo me despido Nos veremos en la próxima ocasión Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!